Agradecer antes de dormir trae tranquilidad. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. 1 Juan 4.12 Por favor, relaja todo tu cuerpo. Toma aire profundamente y concéntrate en todo lo que quieres para mañana y pídeselo al Señor debajo en los comentarios con mucha fe. Amado Dios, esta noche quería agradecerte por todo lo que me has dado durante este día, porque tú eres la paz que reina en mi corazón. Eres el que tranquiliza mi espíritu y me prepara para ir a dormir cada noche. Me siento agradecido, agradecida por todo lo que viví el día de hoy, tanto en los buenos hechos como en los errores que he cometido, porque tú me das la confianza y la fortaleza para afrontar cada prueba con endereza y alegría y me das los ánimos para tomar el aprendizaje de cada circunstancia de la vida. Sé que siempre escuchas mis plegarias y que tú guardas en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Me entrego a este profundo amor que siento al pensar en ti. Te agradezco Dios por tu generosidad. Haz que sea digno de tu bendición. Ayúdame a mantener mi abundancia aquí en la tierra para que pueda prestar más atención a tu reino divino. Gracias por los triunfos que me das, los cuales no son para presumir ni para engrandecerme a mí mismo, sino para mostrarle al mundo que tú rescatas al pobre y afligido y te compadeces del que camina por tu senda. Acepto todo el bien que tienes para mí. Te agradezco por tu presencia en mi vida y te pido que me des sabiduría y valor para lidiar con todo lo que venga mañana. Esta noche me confío a ti por entero. Te entrego todos mis progresos y mis fallos, mis sentimientos y mis dudas, mis afectos y mi desconsuelo. Dame valor para cambiar en mi vida lo que debo cambiar. Dame paciencia para sobrellevar los tiempos de ese proceso. Y dame serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Mis ojos se van cerrando y me entrego por completo a tu amor y compañía. Amado Dios, dejo todas las preocupaciones en tus benditas manos para descansar tranquilamente. Intercede durante esta noche para que todas mis dificultades y problemas se resuelvan mañana y ya no tenga nada de qué preocuparme en la vida. sigo tu palabra con devoción como nos compartes en Proverbios 3, 21-24 Mantén la discreción y el buen juicio y jamás los pierdas de vista pues serán fuente de vida para ti y te adornarán como un collar. Así caminarás tranquilo y tus pies no tropezarán. Cuando te acuestes no tendrás miedo y acostado tendrás dulces sueños. Señor, concédeme una paciencia ilimitada. Libérame de la ansiedad que me desarmoniza. Dame el regalo de la paciencia y la paz especialmente cuando me falta paciencia para caminar entre los demás. Dame la gracia para superar cada dificultad que tenemos unos con otros. Limpia mi corazón con este descanso. Renueva mi deseo de que mañana sea mejor y que pueda amarte más. Por favor, bendice mi vida, la de mi familia y mis amigos y a todos los que pasan por adversidades en este mundo. Haz que resuene interiormente la sabiduría de tu palabra. Que se haga presencia en mi alma para que a la luz del Espíritu mi vida, mis acciones, mis experiencias y mis palabras sean testimonio tuyo. Dice tu palabra que más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Por eso hoy te pido que me des la fuerza para conquistarme, para abandonar todos mis pensamientos negativos, para poder vivir en un estado de calma y armonía. Por eso te pido, Señor, que me des la fortaleza que necesito para enfrentar los desafíos de la vida con valentía y determinación. Te pido que me ayudes a soltar todas mis preocupaciones y temores y que me permitas dormir en paz sabiendo que estás a mi lado, cuidándome y protegiéndome. Que tu amor y gracia me envuelvan y que al despertar mañana pueda sentirme renovado, renovada para enfrentar un nuevo día con alegría y confianza. Confío en que durante mis sueños serás tú multiplicando mis fuerzas, renovando mi alma y mi corazón, abriendo de par en par las puertas de la prosperidad y bendiciendo a cada instante a mi hogar y mi familia. Quiero salir cada día a dar lo mejor de mí. Te suplico que me ayudes a hacer el bien, a actuar de manera sabia y justa. Por favor, dame energía en mis actividades, en mi trabajo y en todas mis obligaciones. Enseñame a cómo elegir mis caminos, que pueda sentir tu mano poderosa sobre mí y encontrar alegría y protección en tus sacramentos, los cuales son el escudo de la fe que tengo para defenderme contra los dardos de la desesperanza o la depresión. Enseñame lo que significa tener fe en el silencio. Ayúdame a encontrar la paz en todo momento del día. Ayúdame a ser alegre en la esperanza, paciente en la aflicción y fiel en la oración. Quiero aprender a disfrutar de todo lo que me has ofrecido en esta vida, vivir cada momento con alegría e intensidad, sin apegos. Ayúdame a cambiar mis llantos en carcajadas, mis amarguras y dificultades en alegrías. Confío en tu promesa fiel, confío en tu palabra que me conforta. Porque sé que tú, Señor, me has llamado a vivir en la alegría, en la felicidad. Por eso hoy, mientras duerma, envíame tu Espíritu Santo para no dejarme amargar, afligir o entristecer por nada de lo que pueda sucederme en esta vida pasajera. Abre e ilumina mis caminos. Por favor, concédeme salud, trabajo y dinero para tener paz y cubrir con amplitud mis necesidades básicas. No permitas que las carencias causen tristeza en mi hogar. Dame auxilio en todo lo que preciso en mi vida. Rodéame de gente buena y honorable que sepa compartir y dar amor. Gracias por tu creación, Señor. Te amo y te alabo porque sé que tú estás para mí y yo soy tu fiel servidor porque suples mis necesidades y me proteges de todo mal. me comprometo mañana a honrarte con mis palabras y acciones. Decreto y declaro que voy a dedicarme a las cosas que sean para mi bien y el de los míos. Sé que ahora mismo me dormiré en la plenitud de tu presencia. en el nombre de Jesús. Amén. Que tengas unos profundos sueños. Por favor, comparte esta oración y dale un me gusta. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.